En las últimas semanas en los mercados a nivel nacional el precio del kilo de carne de pollo se ha incrementado, en algunos casos en más de dos bolivianos, afectando los bolsillos de las amas de casa. El Ministerio de Desarrollo Rural aclara que no existe motivo para el incremento del precio destacar. Por tanto, la venta en el mercado tendría que estar entre 14 bolivianos y 14 bolivianos con 50 centavos. No puede subir a más. Se dio a conocer que de acuerdo a información de esta cartera de Estado, el precio en comercializadoras mayoritarias el kilo se encuentra a 12 hasta 13 bolivianos, por lo que no se debe incrementar más el precio, descartando así una baja en la producción. En 2017 hemos producido 529 mil toneladas y hemos exportado solamente 500 toneladas, pero el superávit ha sido 4 mil toneladas. Para este año estamos esperando una producción de 545 mil toneladas y un superávit de 12 mil toneladas. En los principales centros de abasto de la ciudad de La Paz, como son el Mercado Rodríguez y el Mercado Camacho, las vendedoras al detalle aseguran que los friales les están comercializando a 14 bolivianos el kilo de carne de pollo. En las agencias está 14.50, en las agencias Pío Lindo, Sofía está 14.80 y nosotros estamos vendiendo a 15.50. Este incremento que se registra en este alimento no habría bajado su precio desde semanas antes de Navidad, aclararon las comerciantes, razón por la cual el Ministerio de Desarrollo Rural llevará adelante operativos de control a nivel nacional.